Testa Yo no sé ¿Qué será? No parece Yeah, yeah Suena, yeah Yo no sé ¿Qué será? Será mi imaginación O los feelings que tengo en la cabeza Que me tienen así Me han contado de ti Y no sé Si creen lo que dijeron Porque los recuerdos me hacen mal Y seguro mañana no te veo No pares de bailarme Te ves tan bella Tan cerca de mí Me dan ganas de tocarte Quédate aquí Que la noche no está Ni amor ni romance No sé si entiendas Si digo que no aguanto la gana en tocarte Qué gana en tocarte Así como suena Yeah Si te digo pégate no te quite Deja que el oído te explique Ven Te gustan me das pero que tengas en tique Y dale hasta abajo los weekends Suéltate ya que se nota Te sube la nota cuando te paso el humo con la boca Qué rico como en trambas uno se coloca Ni pares de bailar Pa' que se nos caiga toda la roja Yo no sé Qué será Será mi imaginación o los feelings que tengo en la cabeza Que me tienen así Me he encontrado de ti Y no sé Si creen lo que dijeron Porque los recuerdos me hacen mal Y seguro mañana no te veo No pares de bailarme Te ves tan bella tan cerca de mí Me dan ganas tocarte Quédate aquí que la noche no está Ni pa' amor ni romance No sé si entiendas Si digo que no aguanto La gana en tocarte Qué gana en tocarte Yo, Tessel Fer Chau Yeah Chau